Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Hay grandes hombres que hacen sentir pequeños a los demás. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Amigas, amigos, ni ustedes como mujeres, ni nosotros como hombres, debemos de guardar pensamientos hipócritas, pensamientos egoístas, siempre pero siempre, a quien esté con nosotros, a quien sea nuestro interlocutor, a quien sea nuestro compañero de actividades y simple y sencillamente hasta a la persona que casualmente esté dialogando con nosotros, siempre, pero siempre, hay que hacer que se sientan grandes, que sientan que tienen toda nuestra atención, que tienen todo nuestro respeto y que ello contribuya a hacer que estas personas se sientan reconocidas, se sientan apreciadas y desde luego con ello se sientan grandes.